Tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho a José Antonio González Anaya, director general de Pemex, vamos a platicar con él sobre la alianza, la sociedad que ha establecido Petróleos Mexicanos con la empresa francesa Air Liquide para suministrar hidrógeno a la refinería Miguel Hidalgo en Tula, es la primera alianza de este tipo en la refinación en México. Hola, ¿cómo estás José Antonio? Gusto saludarte. Gusto saludarte en Beltrán, muchas gracias por tenerme en el programa. Bueno, ¿cuál es la importancia dirías tú de esta sociedad? Mira, como ya lo mencionaste, es la primera alianza en el sector de refinación, lo cual es un primer gran paso en este sentido. Pero la razón por la que esto es importante es por lo siguiente, nuestras refinerías en muchos sentidos tenemos problemas con ellas. Y la razón es porque tenemos un índice de paros no programados, paramos las refinerías mucho más de lo que lo marca la industria, del estándar de la industria. Lo interesante de esto es que la razón principal por la cual se paran estas refinerías es por fallas en el suministro de hidrógeno, que es una actividad auxiliar al proceso de refinación. Si uno fuera a cualquier otro país del mundo, casi a Houston, y uno le preguntara al administrador de una de las refinerías, oye, ¿cómo está tu planta de hidrógeno? Su respuesta sería, ¿cuál planta de hidrógeno? Se conectan y se les da hidrógeno, se suministra hidrógeno. Hay cuatro compañías en el mundo que se especializan en esto. Entonces, ¿qué esperamos y qué ocurrió? Pues invitamos a estas cuatro compañías a participar y le asignamos a la que nos dio el precio más barato. Nos vamos a ahorrar el 30% en el costo del hidrógeno, que ya con eso sería un gran avance. Pero lo que más esperamos es que aumente la confiabilidad en el suministro de hidrógeno para que no paremos las plantas. Y de esta manera podamos producir más gasolinas en la misma refinería. ¿Hasta ahora cómo se ha abastecido Pemex las refinerías de hidrógeno? Con una planta propia. De hecho, tenemos en cada una de las plantas, en cada una de las refinerías, una planta de hidrógeno propia de Pemex. Esto tiene algo de sentido. Cuando se construyeron las refinerías, hace mucho tiempo, pues no había alguien que pudiera suministrarlo. Y además, pues se consideraba parte de la actividad petrolera y no se permitía. Entonces, eso ha hecho que Pemex, pues tengamos una planta de hidrógeno que administramos. Y ha funcionado más o menos bien. Pero la verdad es que dos terceras partes de las razones por las cuales paramos la refinería son fallas en el suministro de hidrógeno. No es una planta grande, pero es fundamental para el proceso. ¿Esta sociedad hará que esta empresa construya o opere una planta de hidrógeno? Perdóname el desconocimiento que tengo en esta parte técnica. Mira, no te preocupes. Va a ser las dos. Primero, va a asumir la operación de nuestra planta de hidrógeno. Pero con la reconfiguración que estamos haciendo en Tula para expandirla, vamos a ir aumentando gradualmente la demanda de hidrógeno en el tiempo. Con lo cual va a tener que construir una planta adicional. Lo interesante de esto es que a nosotros, pues la gente ha preguntado ¿Qué características va a tener? ¿Cuánto va a costar? Etcétera. Pues sí sé cuánto va a costar, pero ya no es problema de Pemex. El contrato es que ellos nos tienen que dar hidrógeno con cierta confiabilidad. Si les falla, nos pagan unas penalidades que son estándar en la industria. Para darnos una idea, imagínate, dos terceras partes de las razones por las cuales paramos la refinería, tiene que ver con suministro de hidrógeno. Si se redujera, o sea, aumentara la confiabilidad y se redujera la mitad, podríamos reducir nuestros paros no programados en una tercera parte. Es bastante. Eso permitiría aumentar en la refinería de Tula del orden de entre 10 o 20 mil barriles de proceso de petróleo diario. Es bastante. Y eso es lo que estamos apostando. Ahora, ¿por qué solamente en la de Tula? Porque es la primera. Vamos a hacer las demás hacia adelante. O sea, ahora que ya vimos que este proceso, que hay interés, que hubo mucha competencia, vamos a planear. Y es muy posible que en algunos meses, pues, hagamos un arreglo similar. En nuestro plan de negocios dijimos que íbamos a concentrarnos en los procesos centrales de refinación. Íbamos a buscar alianzas en los procesos auxiliares. Y los procesos auxiliares son el suministro de hidrógeno, de vapor, de electricidad, tratamiento de aguas, entre otros. Entonces, esta es la primera, y por eso es tan importante y en muchos sentidos inédita. Es la primera alianza en refinación. De continuar estas alianzas para final del periodo, para final del sexenio, ¿en qué porcentaje estimas tú que pueda crecer la producción de gasolinas en las refinerías mexicanas? Mira, yo esperaría así, de manera aislada, la parte de hidrógeno 10, 15%. Nos debe permitir aumentarlo, nada más esa parte. Pero estamos haciendo otras cosas. Este año va a ser el año en el cual le vamos a dedicar la mayor cantidad de recursos al mantenimiento en mucho tiempo. Y eso también espero que nos ayude a recuperar y aumentar la capacidad de refinación en nuestro país. Ciertamente, y ha habido algunas notas de prensa alrededor, a finales, en el tercer trimestre del cuarto trimestre del año pasado, tuvimos una caída en el proceso, precisamente por estos paros no programados, por falta de varias cosas, vamos a llamarlo, de mantenimiento, de planeación, etc. Ya en enero hemos recuperado bastante la capacidad de proceso y ya estamos muy cerquita otra vez de un millón de barriles diarios. Yo espero que poco a poco y con estas medidas vayamos aumentando la capacidad de este orden. Es bastante. Lo que estamos haciendo es con las mismas refinerías, en lugar de que se nos paren algunos días al mes, pues ya no se nos paren y eso aumenta el promedio. Oye, ¿qué va a pasar con, me imagino que hay un grupo de trabajadores de Pemex que opera estas plantas de hidrógeno? ¿Qué va a pasar con ellos? Mira, vamos a tener absoluto respeto a los derechos de los trabajadores. Hemos trabajado con ellos, vamos viendo. Lo más probable en estos casos es una alianza, es que continúen trabajando ahí. Entonces, eso no se ve como un tema central, aunque es un tema que nos ocupa y nos preocupa y estamos poniéndole mucha atención. Pero recordemos que es una alianza. Muy bien, José Antonio, pues si tú nos permites, nos mantendremos en contacto para ir revisando cómo va avanzando este proceso de alianzas en la refinación. Yo te agradezco mucho que nos hayas concedido esta entrevista. No, pues muchas gracias, muchas gracias por venir aquí. Esperemos que con esto, sin construir más, hagamos que produzcan más nuestras propias refinerías. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. José Antonio González Anaya, el director general de Pemex.